De este morro lo he buscado Allá en Illinois es donde empezamos Con sangre de Guanajuato Las raíces bien marcadas traen Han pasado tropezones Pero aquí no nos rajamos Siempre firme y pa' delante A lo que venga le atoramos Recuerdo a los trece años Primer clic a donde fui integrado Se me llegaron los quince Ya traía pedos con un bando Varias balas por mi cuerpo Gracias a Dios la libramos Ahora seguimos chambeando Y la vida disfrutando Nunca olvido la tia Juana Que también me ha cobijado Hice grandes amistades Que me echaron bien la mano Ahora tengo los contactos El jale multiplicamos Desde Chile a Chicago Todo va bien coordinado Y ahí le va compa Nico Que puro Guanajuato mi compa ¡Eh! Pero no todo es chamba Bien a gusto la paseamos En un camaro flacoso Por ahí les pasé zumbando Y cuidado con los contras Y cuidado con los contras En el estereo sonando Son los golpes de la vida Gracias a Dios a que andamos Un saludo compacheo Que nunca me ha dejado abajo Al tiro y a la orden Usted sabe lo que hemos pasado A mi Brenda lo que ocupe Que para eso trabajamos Aquel Nico para rato Ya se la saben chavalos